ICE FLAX Mosquitas originales, somos dos puros criminales Ajaltantes internacionales, la ficha me la respetan Mi palabra vale Mosquitas originales, somos dos puros criminales Ajaltantes internacionales, la ficha me la respetan Mi palabra vale El escape no tiene salida Si lo pillamos en la rama le vamos a quitar la vida El agua de C salimos de cajería Le vamos a desgastar todos los paines en la naranja Ya te tienen vendido Ni en la calle ni en el tarro hemos comido El de arriba me tienen deseo El deablo me hace ritual pa' dejarlo dormido Los dos tiran dos MS, el amo Serra me protege De los giles que me tiran la vela Y en los giles me las deje, si no doblan que el aglope lo entereje Yo le mando yo dispato y el deablo que lo manda Polaciones puros shoreos, millones Nos metemos pa' la marcha y consumamos las mansiones Andamos de toco, ahora andamos en aviones Esto no es de Paz Poniente Las cunas de los puro originales Ajaltantes de menores Puros Cozumaos Avesados en los sectores La Elisio Perales Puse los tambores Las palas con sus nombres Pa' que los labore Las mafias chilenas Si quieren guerrer tírense pa' la arena Con mi espartano en el coliseo Están cumpliendo condenas Lleguenle pa' cajanse las papas queman Mosquitas originales Somos dos puros criminales Ajaltantes internacionales Las fichas me las respetan Mi palabra vale Mosquitas originales Somos dos puros criminales Ajaltantes internacionales Las fichas me las respetan Mi palabra vale Prrrrrr Cerro Navia, la colo, la jara, la cuna, la mosca Pura mosca No le bajamos, andamos por ration power De lo que es el agua Mosca originales Pa' que jepan en el rap Prrrrr Oe, si quieren decir que es un monca Tienen que bajar por nojosos La verdad era la auténtica monca Espartana Ali estaba todo mi hermano Prrrrrrr